Hola comunidad, ¿cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a nutrirnos de noticias, 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 y vamos a sumar dos análisis. Estas van a ser la del Dogecoin y Shiba Inu. Si quieren saber esto y muchísimo más, acuérdense, este es su canal. Lo único que les voy a pedir es que se suscriban, se suscriban, se suscriban, like, 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 que también se sumen acá al mundo de Invertite en Instagram con dos últimas T. Nos van a poder seguir y del mismo modo Invertite con Gustavo en Twitter. Te va a llegar la mejor info, notificaciones, dudas también. Dejanos tus dudas y obviamente también para que puedas tomar una mejor y excelente decisión. Acuérdate, Invertite con Gustavo es la mejor opción. Bueno, a ver, en lo que respecta en el día de hoy, que me parece muy interesante porque hay muy buenas noticias, por lo menos para resaltar. ¿Y a qué vengo con esto? Fíjense. La competencia de Coinbase Kraken lanza una aplicación móvil para comercializar criptomonedas en Estados Unidos. Fíjense acá, no solamente tenemos acá a Coinbase, sino Kraken. Fíjense, se quiere meter dentro de lo que es el destello acá, el mercado en Estados Unidos. La aplicación móvil de trading de criptomonedas Kraken ahora está disponible en Estados Unidos, excepto en New York y Washington. La verdad, muy interesante. Aquellos que por lo menos trabajan con estos exchanges, muy pero muy relevante esta noticia. Porque bueno, obviamente trae más competitividad y como saben, donde hay competitividad también hay más mercado. De donde hay mercado, obviamente las criptomonedas resaltan de muy buena manera. Vamos con otras noticias que no tenemos que detener. Fíjense acá, Bitcoin. Estamos viendo una caída o una corrección promedio. ¿Vos qué opinás? A vos que te tengo acá, te le vienes de que por lo menos nos seguís. Yo voy a dejar mis perspectivas, mi opinión. Pero bueno, me parece relevante por lo menos tener en cuenta esto. Fíjense, la última corrección en el precio de Bitcoin podría ser parte de los ciclos habituales de su movimiento. Fíjense acá, ¿a qué se refiere con esto? Si bien no se puede dar un pronóstico preciso de lo que hasta dónde llegó el precio de Bitcoin en el corto plazo. Con la información presentada se puede entender que la última corrección es parte de los ciclos habituales de su movimiento. Y que la principal criptomoneda seguirá con una performance similar a lo de los últimos años. Gente, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Que no es la primera vez que se dio una corrección casi del 50%. Venimos de ciclos que continuamente se están repitiendo. Esto no quiere decir que pase nuevamente. Pero la verdad es que nos da buen panorama para lo que se puede venir de acá en adelante. En mi opinión y perspectiva, la realidad es que por lo menos desde lo que estamos trabajando de acá en lo que depara el 2021, vamos a trabajar con dos picos. De hecho, capaz un pico ya se dio. Y esa fue la de los 60 y pico mil de dólares en Bitcoin. Por lo cual, en este momento nos encontraríamos por lo menos en un ciclo en una zona de acumulación. Hasta el punto que estamos ahí sicilando entre los 30 y 40 para poder reventar esos 60 e ir muchísimo, pero muchísimo más lejano. Con esto quiero decir que para mí, por lo menos en lo que respecta del año, vamos a encontrar números que rondan los 100 mil dólares. Y un poquito, o por ahí, por lo menos en ese rango, mi objetivo y lo que yo veo desde el análisis es el precio que por lo menos se puede dar sin ningún tipo de problema. Esto acapara por lo menos el historial que se dio en Bitcoin en el 2013, en donde podemos destacar por lo menos dos puntas. En la que fue primero los 200 dólares, para luego sicilar por debajo de ella, entre los 90 y 100, y luego y más adelante que rondó y llegó a los 1.200. Por eso es que hay por lo menos esta dialecta en donde se pueden encontrar por lo menos similitudes, y por eso es que te lo traigo acá en la mesa para que vos lo puedas analizar y ver. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ir a Twitter, yo lo subí, pero bueno, para que se entienda. Fíjense el ciclo que se dio en el 2013, pico, lo que duró. El pico en el 2013 dio a casi aproximadamente un, a dos mil, casi 200 dólares llegó. De nada a dos mil, a doscientos dólares. Luego empezamos a tener una zona de acumulación, que rindió aproximadamente entre dos meses y más. Para luego ir a romper otro pico máximo, que básicamente se dio y dio apertura a los 1.200 dólares. Es decir que hizo un por trece, ¿se entiende? La verdad, bastante, bastante importante. Y ahí terminó el ciclo. ¿Qué tenemos con el 2021? Y es lo que por lo menos yo, desde mi perspectiva, opino. Nos encontramos ahora aproximadamente a unos ciento y pico de días de terminar el ciclo, de este momento, del 2021, ¿no? Entonces, fíjense acá, por lo menos con fecha aproximada, el 25 de septiembre, se estaría terminando. Teniendo en cuenta el historial que tuvimos en el 2013, estaríamos ahora actualmente en una zona de acumulación. Esto que ven sombrear en rosa. Esa es una zona en donde estaría, sería bueno acumular, de tal forma para ir al segundo pico máximo, que por lo menos aproximadamente estaría, por lo menos desde mi perspectiva, claro, en los 100 mil dólares. Y un poquito más, un poquito menos, por ahí. Por lo menos es lo que yo tengo desde mi análisis. Te lo traigo acá para que vos te hagas tu propio análisis y veas por lo menos hasta dónde puedes llegar. Por eso es esa apertura, por lo menos a que tenemos a esta identidad, esta igualdad que se puede llegar a dar con dos picos que se dieron. Por eso resalto, no hemos tremeado el ciclo y no es que se dé actualmente igual, idéntico. Simplemente son cosas historias, son información historial que me permite poder por lo menos tener una apertura a una nueva idea, análisis alternativos y objetivo a acaparar de acá en adelante. Yo te lo traigo para compartirlo y te des certeza, por lo menos a vos, qué te parece. Si vamos a repetir o capaz ves un diagnóstico, otro diagnóstico, está genial. Porque esa es la idea, nutrirnos para sacar nuestras propias conclusiones. Bien. Bueno, vamos con otras. Vamos con otras noticias, vamos nomás. Fíjense acá, por lo menos que nos depara Cripto Noticias y es la siguiente. Fíjense, el precio de Dogecoin aumenta un 35% antes de comercializarse en Coinbase Pro. Fíjense acá, la verdad, muy interesante. El exchange habilitará 5 pares con Bitcoin, la Stabilcoin USDT y las monedas nacionales. Doge es la sexta criptomoneda más grande según su capitalización total de mercado. ¿Qué quiere decir con esto, gente? Antes de la apertura de lo que va a ser mañana, el 3 de junio, donde se va a abrir por lo menos la puerta a lo que es Dogecoin a comercializarse en uno de los exchanges más grandes donde las instituciones compran. La verdad, me parece muy relevante. Por eso es que vamos a ver ahora un destello en análisis bastante, bastante bueno. Está bueno eso, por lo menos para aquellos que no trabajan y no lo sabían. Interesante por lo menos tener en cuenta esto para los que trabajamos con Dogecoin. Muy bien, muy bien. Vamos con el diario de Bitcoin. Fíjense acá, el diario de Bitcoin. Bitcoin, resaltando acá por lo menos la intención que tenemos acá con respecto a un fondo en la que dice lo siguiente. El fondo de 270 mil millones de dólares busca exposición a Bitcoin, según el documento de la SEC. Como ustedes saben, los ETF, lo que se quieren armar, como saben, aquellos fondos que quieren trabajar con criptomonedas o armar su ETF, en lo que es el nivel regional de Estados Unidos, tienen que presentarse a la SEC de tal forma que lo apruebe para poder trabajarlo. Como saben, aparte ellos abrieron otros ETF más, quieren abrirlo, ya quedará en respecto a la SEC si acepto o no este tipo de procedimientos. Como saben, por lo menos desde mi perspectiva, para mí lo van a estirar un poquito más. No lo van a aceptar, lo van a como decir, bueno, ahora no, en estos momentos no, por algún motivo van a hacer algún tipo de, como si saca un chamuyo, de tal forma de estirarlo. Esa es mi perspectiva. Puede ser que sí o se dé o no. Por lo menos acá es lo que yo te tiro, por lo menos para que vos te des tus propias conclusiones. Es importante porque ante esta construcción de estas ETF van a incorporarse muchísimo capital. Y encima hablando de Estados Unidos, me parece que más relevante imposible. Haciendo un paréntesis, por lo menos para que se den una idea. A ver, si no se acuerdan, lo reitero, lo trabajamos, pero por si las dudas, en Alemania ya se abrió puerta para que grandes fondos de inversión acaparen hasta un 20% de su cartera en criptomonedas. Esto es a partir del 1 de julio. Tener en cuenta lo siguiente, porque la verdad que hay buenas perspectivas y no quiero por lo menos que no digan que no se lo dijimos. Está bueno por lo menos tener en cuenta porque hay criptomonedas que trabajan con respecto a este argumento y a lo que me refiero es lo siguiente. Vamos a combinar esta noticia con la que sigue, que me parece muy relevante porque la he leído y es una cripto que también por lo menos la recomienda. Prometo poder destallarlo un muchísimo más. A mí me gusta la tecnología con respecto a las criptomonedas y me parece que hay que resaltar la siguiente. El programa de DevNet de IOTA 2.0 Nectar comienza a funcionar para obtener una descentralización total. La red de desarrollo Nectar sigue los pasos de la actualización Chrysalis y es una exposición del Polen Testnet lanzado en junio del 2020. Gente, por lo menos a tener en cuenta el destello que tenemos acá a nivel de programación, a nivel de destello de proyectos y otra es una de ellas en lo que por lo menos a mí me es perspectiva. Me parece un buen proyecto de acá en adelante. Tiene cosas a mejorar, a trabajar, pero por lo menos desde mi perspectiva me parece algo a tener en cuenta con respecto a sus carteras. Nada más, es algo que lo menciono. Me parece que está bueno que lo trabajemos y prometo también tener más información con respecto a esta criptomoneda. Y otra última noticia que me gustaba, quería compartir es con Shiba. Gente, para aquellos que trabajan con Shiba, es algo por lo menos que estuve buscando. Fíjense acá, el Instituto Marchad acepta oficialmente la moneda criptográfica, a Shiba Inu como pago por todo su servicio. Fíjense acá, la verdad, muy interesante. Fíjense acá, mediante el QR, la verdad, muy, muy entretenido. Comentarios donde me parece muy buena noticia. Por lo menos lo quiero destacar acá en la comunidad. Para aquellos que trabajamos con Shiba Inu, está muy interesante tener en cuenta que hay algunos medios, por lo menos acá, a nivel quirúrgico, a nivel ya lo que es negocio más quirúrgico, lo toman como una forma de pago. Bueno, nada, es lo que por lo menos con respecto a las noticias, espero que te haya nutrido, que te haya abierto un poco la mente. Vamos a abrir este y finalizar este video con dos análisis. Espero te guste. Esta van a ser la de Dogecoin y Shiba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos acá al análisis de Dogecoin. Espero que no te lo pierdas porque tenemos muy buenas noticias. Bien, como pueden observar con respecto al análisis de Dogecoin, vamos a hacer un panorama a nivel más presente, en donde tenemos un destello de lo que fue en mayo del 2021. Como pueden observar, Doge llegó a tal punto de cotizar a los 0,73 por Doge. Después de ahí empezó a construir lo que vemos acá, máximos descendentes y mínimos también. Los remarcamos en circulito negro, de tal forma que pueda construir lo que conocemos un canal de corto bajista. Fíjense acá, dos líneas de tendencia marcando lo que decimos. Ahora, ¿qué es lo que trabajamos y qué es lo que dijimos con Doge? Bien, como pueden observar, trabajamos y confirmamos una ruptura de nuestro canal de corto bajista que se dio el 24 de mayo del 2021. Esto nos permitió decir, por lo menos, y confirmar dicha ruptura, un trazo ya por fuera de lo que fue nuestro canal de corto, hasta el punto de empezar a construir nuevas cotizaciones. Estas cotizaciones nos dio apertura a un canal que empezó a consolidarse. Fíjense, lo que teníamos como dato es que, previamente ya había construido un canal de cotización para llegar a los 0,73, como se puede observar acá. Este canal siempre lo tuvimos en mente. ¿Por qué? Porque justamente fue lo que nos dio apertura a nuevos máximos, por lo cual lo trazamos y lo empezamos a guardar hasta el punto de darnos algún análisis a nivel presente de lo que podría llegar acá el Dogecoin. Entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense, este historial nos permitió decir que íbamos a punto objetivo a llegar a los 0,42 y con un soporte aproximadamente de los 0,25. Como pueden ver, lo que se dio es una alza muy, muy importante hasta el punto de llegar a prácticamente a nuestro objetivo. Hemos cumplido y por lo menos se ha logrado. Y eso nos da muy buenas señales, por lo menos acá, en lo que es el mundo de invertite. Fíjense acá, vamos a borrar esto y vamos a ver qué tenemos de acá en adelante. Fíjense, muy bien. Bueno, como pueden observar, llegamos a nuestro objetivo. Vamos a remarcarlo acá. Muy bien. Lo que podemos destacar acá con respecto a Doge es que una vez acá, lo importante es que una vez que rompió, que trabaje por encima de nuestro canal. Porque si no trabaja por encima de nuestro canal, nuevamente vamos a empezar a trabajar nuevas cotizaciones que rondan nuestro canal. No estaría mal. Sin embargo, lo ideal sería que trabaje por encima, realice lo que fue nuestra resistencia, un soporte para ir más para arriba. Esto es lo que tendremos por lo menos con Dogecoin en caso de trabajar por encima de nuestro canal. Si no lo logra, lamentablemente vamos a trabajar, si no lo logra, vamos a encontrarlo con cotizaciones que rondarían en los 0,92 y un soporte que próximamente también lo tenemos del 0,25. Ojo con eso, por lo menos a tener en cuenta con respecto a Doge. Por lo pronto, estamos en un canal, como pueden extrazar, en un canal de corto, más que nada al alza, por lo cual es importante por lo menos tener en cuenta ello. Vamos a guardar acá y vamos a avanzar ahora con el otro análisis que es Shiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a avanzar con el análisis de Shiva. Bueno, como pueden ver acá, el análisis de Shiva está bastante bueno porque tenemos ya un objetivo a alcanzar de los 0,403357 y como pueden ver ahí, después de ahí empezó a realizar el procedimiento de corrección hasta el punto de empezar a sicilar, como pueden ver, canales ya de más acentuados a la baja y más moderados también hasta el punto que empezamos a confirmar lo que podemos observar acá si nos acercamos un poco, la ruptura de nuestro canal de corto bajista. Esto es súper importante para lo que se puede venir de acá en adelante. Como pueden observar, una vez ahí empezamos a sicilar y a trabajar un canal de consolidación ligado ya por esta línea de tendencia que ronda en los 0,401116 y una línea de soporte que ronda en los 0,50775. ¿Qué nos depara acá en adelante con respecto a Shiba Inu? Bueno, actualmente estamos trabajando y como dijimos también llegando a nuestro objetivo que era los 0,50947 que era lo que estamos plamando y como pueden observar está por encima de ello la cual nos da muy buenas señales de acá en adelante porque en caso de trabajar acá como lo hace bien esperaríamos por lo menos que ronde por acá que empiece a consolidar muy pequeñamente para ir a empezar a buscar nuestro segundo objetivo que como bien marcamos son los 0,401120 por shift lo cual es muy pero muy importante. Como pueden observar empieza dentro de nuestro canal de consolidación empieza a trabajar por lo menos una línea que diría por lo menos de tendencia más al alza fíjense acá vamos a exceder un poquito más fíjense la verdad muy interesante vamos a trazar nuestra línea también que es posible que sea de de un tipo de resistencia por lo cual esto nos permite por lo menos trazar y tener perspectiva de en todo caso de empezar a trabajar nuevas cotizaciones y llegar a nuestro objetivo final que sería los 0,401120 empezar a romper esta línea de tendencia que por lo menos ahora rondaría en los 0,401044 son cotizaciones que tenemos por lo menos a nivel presente ojo en caso de poder bajar también rondaría por lo menos acá en los 0,40908 como posible por lo menos ruptura en caso de ruptura en caso de ir más a la baja primer soporte sería esta fíjense acá muy importante uy se me fue acá un poco perdón bien esto sería el soporte bueno comunidad espero les haya nutrido esta información si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más acuérdense este es su canal lo único que les voy a pedir es que se suscriban se suscriban se suscriban like 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 que se sumen también acá al mundo de invertite en instagram y del mismo modo en twitter nos van a poder seguir para que les llegue la mejor info notificaciones y obviamente puedan tomar una mejor y excelente decisión saludos y los espero en otro próximo video chao un saludo